Mundo Católico, construyendo la civilización del amor, presenta Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan, bueno pues estamos ya en la tercera parte de algo que es extensísimo y queremos que participes, si quieres conocer más de todo esto, si quieres saber más de todo esto, pues escríbenos, de todas maneras, don Antonio Llague que está aquí con nosotros, gracias por estar con nosotros, díganos dónde podemos saber más de lo que usted hace, le vamos a hacer el comercial completo, arránquese. Bueno yo tengo un canal en Youtube, se encuentra con mi nombre, la verdad es que ahí tengo pues una información sobera comparada con el canal que tengo de suscripción en Vimeo, que también se encuentra o poniendo mi nombre o poniendo en Vimeo, poniendo hipótesis, en donde hago comentarios diarios y doy cursos breves como este que acabo de realizar en Ciudad de México y la gente puede ahí, bueno yo digo solamente en este año con los comentarios a las lecturas de la misa diaria, desde un punto de vista escatológico hay más de 3.000 transparencias o diapositivas explicativas de PowerPoint, o sea que sitio para, y estoy escribiendo libros y tengo planteados hacer algunos cursos también que se van a grabar y hacerlos online. Y eso vamos a realizar aquí y también si quieres participar personalmente, físicamente, vamos a tener esos cursos para que tú nos escribas, de esta manera tú puedes solicitar el curso si quieres venir aquí a la Ciudad de México y en esa medida también usted los ha dado en el interior de la República de todas maneras, o sea hay la posibilidad de organizarnos en el interior, lo entendemos, pero otra cosa que le quería preguntar, ¿tiene usted un correo personal o un correo electrónico donde reciba estas peticiones? www.seminariosay.com, ok, para que entonces podamos saber más de todo esto, muy bien, ahora vamos a nuestra tercera parte, estamos ya cruzando con la parte espiritual, háblenos un poquito, señor Yahweh, de esta parte espiritual y dónde estamos nosotros y qué es lo que Dios espera de nosotros. Sí, lógicamente Dios creó una naturaleza maravillosa, siempre que iba creando algo decía, y vio Dios que era bueno. Bueno es una de las cinco grandes propiedades del ser, la verdad, la bondad, la belleza, es otra, y la bondad. Y la unidad. Y la bondad, pues vio que era bueno, la bondad hace algo apetecible, deseable. Así es. Entonces, todo lo que creó Dios es deseable, cuando está en estado puro, sin pecado. En la naturaleza y también en la sociedad, Dios hizo aquello para que el hombre fuera acercándose, construyendo dentro de esa creación que él había hecho, acercándose cada vez más a Dios. Pero, evidentemente, el último nivel que Dios espera es la interacción personal con cada uno de sus seres creados. El amor personal, el amor siempre exige una relación personal y cercana, ¿no? Pues eso Dios, que Dios sea un Dios celoso, como no lo iba a pedir de algo. Todo esto no ha sido nada más que prepararlo, ponerlo en un jardín bello, etcétera, para que le esté hablando al hombre de Dios, y el hombre busque a Dios y termine muy intrínsecamente unido a Dios. Porque Dios nos creó para hacernos partícipes de su amor. Esa es la finalidad de la creación. Entonces, todo esto tiene una coronación, una coronación que es la vida espiritual. La primera coronación, si queremos, podemos pensar en la Trinidad. La Trinidad, Dios es uno y trino, cada una de las personas se manifiesta en la creación de un modo particular, personal. Hemos dicho que el reino es eucarístico. ¿Quién se encarnó? ¿Quién se hizo eucaristía? Si se fijan, acabamos de dar dos pasos en que no son lo mismo. Uno es encarnarse para redimirnos, ser hombre para redimirnos. Pero otro paso es ser eucaristía. Eucaristía es como si me apurases una nueva encarnación. Claro, claro. ¿Para qué dio este segundo paso de encarnación? De encarnación. Para transformarnos. Claro. La finalidad de la Eucaristía es para transformarnos. Y hemos dicho que es un reino eucarístico. Y hemos dicho que Jesucristo dijo, hacedlo esto así hasta que yo venga. ¿Y después cómo? ¿Cuando vengas vamos a seguir igual? Pues yo creo que nuestro Señor hoy, cuando comulgamos, está en nuestros cuerpos por diez minutos. Un tiempo para hacer una acción de gracias. Hasta que los jugos gástricos, etcétera, destrozan las especies sacramentales, ya no están. Y es mucho diez minutos. Pero yo digo, pero yo digo, para el amor del Señor, diez minutos es lo que él quería. Dice, yo con diez minutos al día en cada uno allá voy es suficiente. O a la semana, o al mes, o a cuando quieras. Yo creo que quiere todo. Él quiere constantemente. Él nos ama de tal modo que dice, yo necesito estar constantemente. Entonces, si ya el tema de la comida hemos dicho que no va a ser tanto. ¿Ustedes creen que va a seguir siendo en pan y vino? Yo creo que no. ¿No hemos dicho que había un vino nuevo? Sí, yo creo que sí. Para pellejos nuevos. ¿Ya vamos a tener el pellejo nuevo? Luego, luego, es muy probable que la Eucaristía, en la nueva época, después de la abominación de la desolación, que la habrá, de algún modo, dañado, herido, etcétera, lo que queramos, pues ya no va a ser en las mismas especies sacramentales. Y pregunto, ¿les parece a ustedes que hay una mejor especie sacramental que el propio cuerpo inmortal? No, serás Eucaristía. Tú serás Eucaristía. Ah, Eucaristía viviente. Claro. San Pedro lo dice con una frase parecida. Dice, seremos templos de piedras vivas. Y entonces San Juan dice, en la nueva Jerusalén, yo no vi templo. Imagínense lo que es para un judío decir que Jerusalén no tiene templo. Es como decir, no es Jerusalén. Sí, claro. Pues dice, no vi templo. No tengo nada que describir, pero es que es muy grave lo que no tengo que describir. ¿Por qué no ve un templo? Porque el templo ya no es de piedras físicas geológicas. Es de piedras vivas en el interior nuestro. Amigo, eso cambia muchos planteamientos espirituales o de desarrollo espiritual. Y además, la Eucaristía, pues, de algún modo, hay una gran relación con la encarnación y, por tanto, con lo material, con la parte del cuerpo. ¿Pero el hombre es solo cuerpo? No. No. ¿Con eso se termina el templo de piedras vivas albergando a Dios Hijo? No. No. Hay que albergar a Dios Padre. A Dios Hijo y a ese Espíritu Santo. Y a ese Espíritu Santo. Entonces, ¿el Padre va a confrontarse con el Hijo y va a decir, tú estás un ratito en el cuerpo y luego estoy yo? No. Hay otros lugares del hombre. El Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad. La voluntad es una facultad. ¿Quién no es del cuerpo? ¿De quién es? Del alma. Del alma. Igual que la inteligencia. Nos está, de algún modo, nuestro Señor señalando, que Dios Padre inhabitará en el alma. Al igual que Dios Hijo en la Eucaristía, en el cuerpo. ¿Y quién me queda? El Espíritu Santo. ¿Dónde va a habitar? En la parte superior del alma o espíritu. Según hablemos con lenguaje de catecismo o con lenguaje bíblico. Que al final es lo mismo. He dicho la parte superior del alma que la Biblia llama espíritu. Espíritu. La Virgen en el Magnífico dice, mi alma glorifica al Señor. Y mi espíritu se goza en Dios mi Salvador. Eso es. Y no se equivocó a utilizar las dos. Sí. Pero bueno, por alguna razón, también la Iglesia le parece que, para dar firmeza a la unión alma-cuerpo, pues incluye en el alma, de acuerdo con la Iglesia, lo que es también espíritu dentro de la Biblia. En cualquier caso, ahí va a estar el Espíritu Santo. Entonces vamos a tener dentro del hombre, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, de un modo absolutamente, radicalmente… De un modo pleno. Pleno. Y claro, y eso que puede suponer para la santidad de los hombres, de la sociedad, de la persona. De todo. Entonces, pues sabemos que si Adán no hubiera pecado, pues permanecería un tiempo en el paraíso terrenal y habría un día en donde… Volaría, vamos a decir, volaría. Pues aquí va a pasar algo así. Ya estaremos en la… Repetiremos la situación del… En ese sentido, las personas que conquistemos, y yo me quiero incluir en ellas, la posibilidad… Y me quiero incluir en ellas porque por el deseo, ¿verdad? No por los méritos. Eso me queda muy claro. Simple y sencillamente que decimos eso y que Dios nos tenga bien concedernos, o sea, no tendremos la muerte. Evidente. No tendrás, así como decía San Pablo, ¿no? Este es el parte agua, la muerte. La muerte es el parte agua. Con el pecado, la muerte. Pero sin el pecado, no habrá muerte. No hay muerte, por narices. Entonces, simplemente los cementerios van a desaparecer. Bueno, desaparece toda la vieja tierra. La vieja tierra. Y entonces la persona está un día en la tierra y el día que ya se tiene que ir al cielo, ya no está. Aquí pasa una cosa, y es que a Tierra Amada le explican algo que también explican a otros místicos, y es que en esa etapa, pues habrá mucho, al Padre Gobi, por ejemplo, habrá mucho comunicación cielo-tierra. Pero más bien será de arriba abajo que de abajo arriba. Sí, como siempre. Vendrán ellos, y tendremos como en el paraíso terrenal, Dios se paseaba a la brisa de la tarde, hablando con Adán. Habrá un intercambio con Dios muy distinto, muy claro, muy directo, una comunión muy grande. Una cercanía. Una cercanía, una unidad tan y tan grande que como que entre Dios y el hombre no habrá ya ninguna barrera, ni ninguna. Bueno, y entonces, ese hombre, así investido, de la divina, la divinidad divina, pues claro, ese hombre necesita, para tener vida de la gracia de los mismos instrumentos que hoy. No. Por ejemplo, ¿necesitará la extrema opción? No, pues ya no. ¿Para qué? Ya no va a haber muerte. Bueno, ¿necesitará el bautismo para quitar el pecado original? No, pues ya no. No. A lo mejor para ingresar en la iglesia habrá alguna ceremonia, ¿entendés? Pero ya. Y entonces, la confirmación para estar... Para estar comprometido con Dios como soldado de Cristo, pues ya no. Pues ya, yo creo que quizás habrá otros modos, ¿no? Fíjense que con el tema del Espíritu Santo, la Virgen habla muchas veces de una cosa que se llama Segundo Pentecostés. Hablaba de ello Juan XXIII. No, y en muchas manifestaciones habla del Segundo Pentecostés. Juan XXIII, el primero que dijo, desea, al convocar el Concilio Vaticano II, deseando que ande a la Tierra un Segundo Pentecostés. Entonces, entonces, pues claro, si ya tenemos el Segundo Pentecostés, ¿vamos a necesitar la confirmación? Pues yo creo que no. Pues a lo mejor no. Y empezamos a repasar... Hasta la Eucaristía. Porque, claro, ¿qué vas a hacer Eucaristía? ¿Se va a necesitar consagrar todos los días? No, pues tú estás consagrado ya, tú eres el templo vivo y ya... Y si no necesito consagrar, entonces, ¿cómo será el sacerdocio? ¿Cómo actualmente? Porque sacrificios de acción de gracia siempre puede hacer falta. Sí, claro. Hacer, pero ¿será exactamente igual que ahora? No. ¿Del llamado Orden de Melquisedec? Porque en la historia ha habido un orden de Aarón y un orden de Patriarcal que ofrecían sacrificio. Sí. Pues no lo sé, pero son temas que se van quedando ahí planteados para el estudio, para la profundización. Y para la revelación del mismo Dios. Y para la revelación del mismo Dios. Y para la profundización nuestra en la Sagrada Escritura en donde todo está revelado y nosotros lo único que tenemos que ir haciendo es profundizar en esa revelación. Porque los apóstoles cuando... O sea, se tardaron 300 años en aterrizar en el credo lo que Jesús les había dicho. Se pelearon 300 años de concilios para llegar a esta oración que no es la oración sino es lo que les dijo Jesús aterrizar un poco en lo que les había dicho. Bueno, y entonces en esa sociedad del amor, en esa sociedad del hombre mucho más unido a Dios, en ese momento... ¿Ustedes creen que la iglesia va a ser como ahora? No, yo creo que no. ¿No será una iglesia limpia? Pobre, sencilla, casta, etnetra, tal... Una iglesia renovada del amor como de verdad estamos buscando. Entonces, si va a ser así la iglesia, dejemos de llorar tanto por la situación actual y dejemos de provocar más dolores en la situación actual. Que yo soy de Pablo y yo de Cefas y yo de no sé quién y yo... Y otras muchas cosas. Terrible cuando esto está para todos. El Señor está también con este salto del ano muerte haciendo una purificación de la iglesia. ¿Por qué en las profecías de San Malaquías se acaban los papas? Casi con el actual o con el siguiente. ¿Porque ya no habrá más? O los habrá de otro modo. ¿Recuerdan aquella historia del lago de Génesis con el Señor resucitado? Que le dice el Señor ¿Me amas, Pedro? Porque le ha ofendido. ¿Me amas? Y entonces van de paseo y entonces el Señor le predice. Cuando eras joven te ceñías y ibas a donde querías. Cuando seas mayor otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Pero eso se lo decía a San Pedro. Yo pienso que también se lo decía al papado. Ha llegado un momento en donde al papado antes se ceñía e iba a donde quería. Ahora como parece como que le están llevando a donde no quiere. Sí, es verdad. ¿Verdad? Es verdad. Por utilizar solamente las palabras de Cristo. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces se le ocurrió a San Pedro oye voy a cambiar de tema ¿este que viene aquí detrás? ¿Este qué? ¿Este qué? Y entonces le da también una misteriosa respuesta al Señor. Si yo quiero que éste se quede aquí hasta que yo vuelva ¿a ti qué? Y entonces se extendió el rumor entre los discípulos de que no moriría pero no dijo y repite otra vez lo que dijo el Señor. Si yo quiero que éste se quede como si no tú te has enterado en la primera enterate en la segunda es decir va a lo mejor está diciéndonos que el papado se va a ejercer de otro modo. No a base de ordeno y decreto sino con el corazón que será lo más que será además posible porque el hombre es de otro modo y entonces la iglesia entrará en lo que se llama un triunfo y ese triunfo lo llaman algunos segundo pentecostés y otros le llaman el triunfo del corazón inmaculado o el triunfo del reino ecuarístico es evidente que vamos a otro nivel espiritual también con la iglesia muy distinto si hay un orden social y geopolítico diferente la civilización del amor de la que hablaba Pablo VI y después San Juan Pablo II ahora San Pablo VI y San Juan Pablo II entonces entraremos en la iglesia en un orden distinto de otro modo también en la iglesia no solo o sea en el pontífice igual que con el rey y habrá armonía habrá armonía entre el rey y el pontífice y el pontífice cosa que en este momento ni existe y cosa que se pretendió en el inicio de la existencia de la iglesia donde estaban las dos espadas cruzadas la espada de lo que viene igual que el señor entre las cosas que dice es que reunirá a su pueblo a las doce tribus cuando llegue el momento los judíos se convertirán dice San Pablo cuando analizas un poco más dice que el rey de Tarsis traerá a tus hijos de lejos de las distintas islas a las que se han ido etc y yo siempre digo porque me preguntan ¿y México qué? en todo esto sí siempre pregunto en México terminamos bueno es lógico cada uno ama su país y su y quiere que su país ¿qué va a pasar? y a mí y yo si está México más delante mejor es parte de los lógicos por eso vengo y la guadalupana se hace mexicana y lo que le haga falta cuando es mundial pero de todos modos ahí insistimos todas las mañanitas bueno entonces digo yo pues pues en todo eso el rey de Tarsis dice la Sagrada Escritura Tarsis era España con la que durante 30 veces se cita en la Sagrada Escritura durante 10 siglos desde Salomón comerciaban las naves de Israel etc Tarsis esas naves son las que traen a tus hijos de lejos lo que te entiendes por la península ibérica o España yo digo efectivamente México no está en la Sagrada Escritura pero si la llamáramos Nueva España o Nueva Tarsis estaría en la Sagrada Escritura claro y tendría una función claro es decir cuando España trajo la fe aquí en la medida en que este pueblo se acoge a esa fe también tiene un papel que desempeñar único en la llegada a la nueva sociedad a la nueva tierra a la nueva iglesia a la nueva todo y entonces quizás por eso se asentó aquí la Guadalapana que por cierto venía de una advocación que no fue aquí el primer sitio ya venía de 300 años antes en España y la imagen venía de 2000 y pico años antes bueno la idea la advocación con la reina Esther en el libro de Esther México tiene un plan especial con la presencia de la Guadalupana o que nos hace ver la presencia de la Guadalupana algo que tiene como que devolverle al mundo recibiendo la evangelización de España como nueva España si como nueva Tarsis regresará esa evangelización o esa formación de esas primicias esa formación de los tiempos nuevos o de los nuevos tiempos como lo quieran llamar y yo en ese sentido pues también veo como arraigan aquí con más facilidad todas estas ideas que no es que sean nuevas en nuestra fe simplemente lo que han sido muchas veces es no explicadas no profundizadas quizás por lo que decíamos en el primer programa de poner las cosas todas fundidas y no ver que tienen cada una a su momento y entonces la iglesia que tiene el 100% del depósito de la revelación pues yo no digo que por mala voluntad por supuesto pero de hecho no ha transmitido la parte de escatología social con toda la profundidad que en este momento es necesaria para adquirir esperanza y para saber que frente a toda la adversidad que vivimos en este momento porque ya no podemos decir que vivimos momentos gratos más que cuando estamos con el Señor porque todo lo demás socialmente políticamente es un desastre es un desastre es un pecado generalizado espantoso entonces pienso que esto nos va a ayudar a todos para tener más esperanza para formarnos en esta nueva esperanza y prepararnos para vivir con gozo lo que se avecina próximamente y no pensar que esto del reino de Jesucristo es de unos pocos locos que hablan de ello y que no se predica de él y entonces como no se predica es una herejía es una herejía de los que hablan y no simplemente como que hemos hibernado una parte del depósito de la revelación y ya llega la hora en donde no se puede mantener hibernada ella misma Dios mismo da las gracias para que exploten ni sean conocidas y en ese proceso de explotar y ser conocidas va a haber un grupo de 144.000 sellados que tendrán la función y que la darán a conocer al mundo su función será dar a conocer al mundo y para que el mundo diga yo quiero ser cosecha de ese reino claro claro porque hoy en día si nadie les habla del reino si las cosas no entran por el oído la fe no entra nada más que por el oído dice San Pablo si nadie les habla ¿cómo van a creer? si es evidente que la iglesia no predica acerca de los nuevos tiempos y la nueva época que está es un depósito que tiene el señor tiene que poner unos medios extraordinarios que casualidad que están revelados esos medios extraordinarios en forma de un grupo de sellados y si se quieren más detalles de lo que van a hacer ese grupo de sellados váyase al capítulo 14 del apocalipsis a partir del versículo 6 y entonces encontrarán allí el programa que en figura de tres ángeles se le va a dar como parte también de esa predicación además de poder leer el capítulo 14 del apocalipsis ¿qué otras citas de la escritura que nos digas que debemos leer o que debemos leer para podernos orientar en esto? bueno el concepto primicias está plagado la sagrada escritura eso no es constantemente basta yo uso para leer la sagrada escritura y lo recomiendo como hay tantas versiones y pequeñas diferencias entre unas traducciones y otras pues para ver yo uso un sistema siempre digital utilizo un programa que se llama ESWord que es gratuito y que uno puede ir añadiendo las distintas versiones que hay y entonces comparar entonces ¿cómo se llama? ¿nos vuelves a repetir? ESWORD ESWORD el E de electrónico es Word de espada y entonces en .net o en .com uno puede encontrarse bajárselo en la versión española en distintos lugares ahí mismo se pueden bajar distintas versiones etc. se comparan se pueden comparar con un clic con un tab con una inmediatamente puede uno buscar yo me interesa saber primicias que es un ejemplo pone uno en el buscador primicias y le salen las 80 o las 100 o las 1000 citas que haya en la Sagrada Escritura y va uno ya cotejándolas uno a uno tiene un editor donde uno puede copiar y pegar y luego imprimir y luego estudiar y leer etc. y hay versión no solo para PC sino también para para móvil para celular creo que era no sé si para Google pero vamos con seguridad porque yo la uso en el iPad y en el y en el celular y en el iPhone en el iPhone por ejemplo ¿qué profeta o que nos habla más de esto específicamente? a ver empezando por el Evangelio el Evangelio de Santa Mateo en el capítulo 2 así corriendo hay unos señores que son reyes magos que fueron se les llama primicias de los gentiles no, impresionante nosotros somos primicias de los gentiles en lo que pues ya tenemos un modelo reyes magos los reyes magos es profundizar en ellos ¿qué hicieron? ¿cómo aprendieron? los regalos que ellos hicieron fueron casualidad son los regalos que el señor está esperando en la segunda o sea ¿para qué le mandaron oro como rey? si no fue rey podríamos decir ¿cómo que no fue? lo va a ser ahora mismo le mandaron incienso como a Dios le estamos mandando nosotros las primicias de los gentiles nosotros encajamos ahí ¿no? en el capítulo 7 les llama 144.000 sellados en el Apocalipsis en el Apocalipsis y dice un ángel aparece y dice a los cuatro ángeles que están sosteniendo los vientos de la tierra no hagáis daño a la tierra ni al mar hasta que estén todos sellados hasta que estén todos sellados está hablando de las primicias y en el mismo capítulo habla de la gran muchedumbre ¿no será que unos son para otros? pues ya podemos profundizar y un poco más adelante dice que en el capítulo 14 versículo 5 dice fueron rescatados de la tierra como primicias para Dios para el Cordero cantaban un cántico nuevo que solo ellos podían cantar que solo ellos pueden cantar digo yo ¿alguien va a poder decir voy a traspasar esa pared si no es las primicias? como prueba de la resurrección que te espera si llegas a la nueva época ¿qué hizo Jesucristo cuando resucitó? para que vieran que ya no tenía el mismo cuerpo pues entró con las puertas cerradas pero para que vieran que no era un fantasma que era otro tipo de cuerpo comió y para que vieran que estaban en otro lado dijo ir andando a Galilea que yo voy por otra vía o sea fue enseñándolo todo pero eso se llama testimoniar Jesucristo estuvo 40 días en esta tierra testimoniando nuestra es decir no solo por citación directa sino por por simbólica lo tenemos en cantidad de sitios conforme yo es que he dedicado muchas charlas a hablar de las primicias y siempre decía que yo parecía un vendedor de crecepelos del lejano oeste pero con una diferencia y es que a los vendedores de crecepelos cuando vendían su crecepelos pues había unos que lo compraban y otros que no pero cuando yo enseñaba lo de las primicias cuando hablaba del tema de las primicias a mí me compro el 100% el crecepelos el crecepelos pero espero pero lo que he ido viendo con el tiempo es que luego la gente es como que se olvida y se quiere acordar de que también en su momento hizo unas hipótesis sobre fechas y entonces pero oiga sobre en qué estaban basadas cómo estaban basadas y todo eso pues ha sido muy una interesante experiencia en el modo de de volver a mostrar las ideas que al fin y al cabo son de la verdad muy bien y me gustaría que nos dieras otra vez los datos donde te pueden encontrar para que se vayan formando para que vayan las personas conociendo un poco más de estos temas como correo para acudir en consultas más personales seminarios a y arroba gmail punto com y luego tengo para formación y volver a mirar hay más de 160 vídeos en el canal de youtube y en el canal de vimeo on demand vimeo barra com vimeo punto com barra on demand barra hipótesis hay 315 vídeos hasta hace unos días o sea que pueden ellos profundizar en todos estos temas yendo uno por uno que son muchísimas horas espero si son muchísimas horas el que se sienta llamado por el interés de la fe en el fondo que se siente llamado por el Espíritu Santo para conocer más para ser más formado en mi caso creo que he puesto bastante material a disposición de cualquiera muy bien y además va a sacar unos libros en fin también está en ese proceso y nosotros queremos profundizar más de estos temas si quieres participar si quieres personalmente participar de estos seminarios y cursos y todo esto pues escríbenos Cecilia mundocatólico arroba yajo punto com punto mx verdad y ya nosotros te diremos todavía nos falta un poquito pero si quieres participar dinos yo quiero participar y ya te tomamos en cuenta para nuestro cupo porque no lo vamos a hacer abierto a todas las personas de todo en el sentido de que es un cupo limitado tenemos un cupo limitado ojalá y puedas participar con nosotros creo que va a ser muy interesante va a valer la pena y sobre todo son cosas de nuestra fe que tenemos que conocer debemos conocerlas y ponerlas en práctica ¿verdad? si solo querría decir que los cupos son limitados por la pura materialidad de la organización todavía no tenemos todas las demás no tenemos alas de mil no tenemos todos los dones estos de los que nos hablaste y no podemos hacer ir de un segundo para otro no se puede bueno estas cosas están a punto de aparecer quién sabe si para entonces ya tenemos pero lo que es importante es que tú te formes que tú te formes y vamos a tratar de que esto sea de una manera como más ágil y puedas formarte tanto por los medios electrónicos como por lo impreso que lo puedas leer cuando ya termines tu libro para que compres el libro tú mismo lo tengas y lo subrayes y lo anotes que eso ayuda mucho y puedes si quieres tener los cursos ya sea online o sea o curso presencial ¿no? que también eso es muy importante pues Antonio don Antonio muchísimas gracias por estar con nosotros la verdad un placer un honor tenerlo aquí en la estación en Mundo Católico me parece que pues el señor contestó en este diciembre en este día tan especial como es el 12 de diciembre mi petición ya por favor no nos hables de catástrofes danos danos esta esperanza necesaria para poder para poder llevar a los hermanos la buena nueva de nuestra fe muchísimas gracias de verdad estaremos en contacto y muchas gracias a todos ustedes por el favor de su atención hasta la próxima Mundo Católico construyendo la civilización del amor presentó Mundo Católico Mundo Católico